Y el día de hoy se encuentra con nosotros María Robles y Martina López en el proyecto designado a celebrar la vida del líder de los campesinos César Chávez, quienes nos vienen a hablar sobre un evento muy importante, una serie de eventos a realizarse en nuestra comunidad. Bienvenidas chicas. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias Osvaldo por el espacio, aquí estamos para invitar a la comunidad a ser parte del desfile para celebrar la vida y el legado de César Chávez que tendrá efecto este 25 de marzo, sábado en San Luis, Arizona y dará inicio a las 9 de la mañana en la calle Urtusuástegui y 10. Pues ahí lo tiene y el marzo 25 desfile, marzo 31 evento cultural, platícanos más María. Ah, el evento cultural va a ser en la calle CID en el número 741 César Chávez Street, porque el 31 de marzo es el natalicio de César Chávez y claro que vamos a tener un evento, una exposición cultural y arte, música, bailables, por primera vez en San Luis, Arizona, los matachines, que es algo pues muy tradicional en otras partes de México y de Estados Unidos, pero por primera vez estarán en San Luis, Arizona. Pues ahí está, mire, no puede dejar pasar esta gran oportunidad de celebrar el legado y la vida del gran César Chávez y pues él era de aquí de la comunidad, era de aquí de San Luis, entonces pues ahí va a haber fiesta, va a haber fiesta para largo, ¿no? Entonces hay que celebrar, hay que apoyar estos eventos comunitarios y aquí las chilas son María Robles y Martina López, así cualquier duda se dirige usted con ellas. Y los números de teléfono, pues ahí los tenemos. Y los números de teléfono, ahí aparecen en su pantalla. Ahí usted se puede comunicar para cualquier duda que surja en relación a este evento. ¿Cómo va a estar el evento, Martina? El evento va a estar muy padre para que ustedes nos acompañen, los esperamos allí el día 25 para el desfile y el día 31 para el carnaval y el arte nativo. Pues ahí está, ahí algo más María que nos quieras agregar. Bueno, pues invitar a toda la comunidad porque estos eventos son para toda la familia y recordemos, como dijo César Chávez, unidos sí se puede. Unidos sí se puede, ¿a qué venimos a este país? Pues a triunfar. A triunfar, claro. Y unidos sí se puede, la unión hace la fuerza. Celebrando vida y legado de César Chávez, marzo 25 y marzo 31, desfile y evento cultural no puede dejar pasar. Esa oportunidad lleve a toda la familia y pues a celebrarse. Ha dicho, muchas gracias chicas por acompañarnos el día de hoy. Gracias, muchas gracias por la oportunidad Osvaldo. Volvemos con ustedes en unos momentos. ¡Gracias! ¡Gracias!